Mesa de Barrio La producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino, escríbenos a info.abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, dondequiera que se encuentren. Aquí desde ABC Latino, yo soy Enrique Roblonsky y esto es Mesa de Barrio. Conmigo, como todas las semanas, Pablo Sadler. ¿Cómo estás, Pablito? Buen día, Rob. Muy buenos días para todas y todos. Muy contento de estar de vuelta contigo y con toda la audiencia, pero también muy contento que tenemos a un invitado muy especial, que hacía tiempo teníamos ganas de invitar y escuchar su perspectiva, pero ahora aún más porque viene de un viaje muy interesante. Así es, y tú lo has dicho. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos estamos refiriendo a Alexander Mayle. Él es director de políticas internacionales en el Centro de Estudios de Economía y Políticas en Washington, D.C. Bienvenido a nuestro programa, Alexander. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer y un honor estar con ustedes esta mañana. Muy lindo tenerte aquí con nosotros y sobre todo porque hoy vamos a estar hablando de este viaje reciente de varios congresistas de los Estados Unidos por tres países de Latinoamérica con presidentes nuevos, nuevos en cuanto que fueron recientemente, asumieron como presidentes de sus países. Y nos estamos refiriendo a los países de Brasil, Colombia y Chile. Y tú acompañaste a la delegación del Congreso. Cuéntanos un poquito cómo es eso de organizar un viaje para visitar Latinoamérica para los congresistas. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surge todo eso? Mira, pues el génesis de eso fue más que todo un interés por parte de los congresistas, especialmente de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que desde que ha llegado al Congreso ha querido acercarse un poco a las fuerzas progresistas en América Latina. Y obviamente ha estado muy ocupado con una agenda fuerte y más que todo doméstica, ¿no? Empezó con el famoso Green New Deal, el nuevo acuerdo verde, que tuvo mucho éxito en la opinión pública. No llegó a convertirse en ley, pero la legislación fue introducida tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Y, pues, generó mucho entusiasmo, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y creo que fue en parte gracias a eso que Ocasio-Cortez se hizo conocer mucho a nivel mundial. De hecho, su nombre era muy conocido por todos, donde estuvimos, en los tres países, por todas partes. Y eso ayudó también, creo, a abrir puertas, ¿no? Y a generar interés durante este viaje. Pero, bueno, básicamente ella estaba muy ocupada con este tipo de tema, más que todo de política interna. Pero había querido acercarse y, bueno, consiguió una ventana en su agenda en agosto, el momento más tranquilo generalmente del año en el Congreso. Y entonces, también hay otros congresistas que estaban muy interesados. Dos que acaban de llegar al Congreso y les vemos aquí. Del lado izquierdo está Maxwell Frost, que es el congresista más joven. Y para la gente que está escuchando, estamos mirando una foto de cuatro de los cinco congresistas que estuvieron en Sudamérica en este viaje. Y están en el Palacio del Planalto, el Palacio Presidencial, pues, de Brasil, en Brasilia. Y entonces, están allá. Tomamos una foto de los cuatro congresistas que estaban. Y del lado izquierdo está el congresista Maxwell Frost, que es el más joven congresista. Creo que tiene solamente 26 años. Es el único congresista de la generación Z que está en el Congreso hoy en día. Él es, pues, cubano-americano de la comunidad afro-cubana, cubana-americana de Florida. Y del otro lado vemos a otro freshman, es decir, otro congresista que llegó solamente este año al Congreso, que se llama Great Kassar, que es de Texas, de una zona donde hay mucho progresismo, cerca de Austin, en los alrededores de Austin, en Texas. Y también estaba la congresista Nidia Velázquez, que vemos también en esta foto en el Planalto, con una ropa muy linda amarilla que está, que se metió este día. Y Nidia, y por supuesto, Alexandria Ocasio-Cortez, que completa el grupo de estos cuatro. Pero la congresista Nidia... Y también estaba Joaquín Castro, que no está en esta foto. Joaquín Castro que llegó después. Joaquín Castro no estaba en Brasil, por eso no sale en esta foto en Brasilia. Claro. Y aclaremos para los que nos siguen que la congresista Nidia, que tú mencionaste, es una veterana del Congreso, que lleva muchísimos años ya como representante de Nueva York, ¿verdad? Es la Queens, una boricua de Queens. Exacto, sí. Sabes, Pablo, que hace unos 20 años atrás tuve ocasión de verla, cuando estábamos comenzando nuestros programas de emprendimiento. Y tuvimos una charla con ella, una persona muy abierta, ciertamente. Así que estas son las personas que hicieron el viaje contigo. Y para, antes de saltar al viaje en sí, que nos cuentes un poco qué ocurrió. ¿Cómo es organizar un viaje detrás de las escenas? Y tú, ¿en qué carácter los acompañaste? Es decir, ¿de dónde surgió? Surgió de la congresista Ocasio Cortés, que te llamó a ti para que le ayudaras a organizarlo. ¿Cómo fue esa interacción para que se diera este viaje? Mira, esta interacción se hizo al principio con otros colegas. Y llegó a nosotros porque se necesitaba una organización que podía patrocinar el viaje y que tenía un poco la infraestructura y el equipo para montar un viaje como este, porque sí, es mucho trabajo. Y sí, el trabajo es de equipo. Estuvimos muchos a prepararlo. Había gente que ayudaba mucho con la agenda. Nuestro coordinador de la agenda, que fue David Adler, que tiene una red muy amplia de conexiones políticas, más que todo de la izquierda en América Latina. Eso nos ayudó bastante. Y nosotros también estuvimos preparando muchos materiales para el viaje. Pues, todo un binder, no sé cómo se llama en español. Una carpeta. Una carpeta gruesa, con mucha información sobre todos los países. Entonces, estuvimos y preparamos un material muy original, ¿no? De nosotros. No fueron páginas de Wikipedia, sino de nuestros analistas. Bueno, yo y otros analistas de nuestro centro. Y también preparando puntos para cada reunión, perfiles de cada persona con quien se reunieron y todo eso. Y luego, un trabajo de logística muy importante, donde ayudó mi colega Gabby. Gabby ayudó bastante con todas las reservaciones de hotel, con los vuelos, hasta las cenas, los almuerzos, todo. Hay mucho protocolo y saber a quién sigue, a quién puede estar. El transporte interno dentro del país, los intérpretes, los fotógrafos, etcétera, etcétera. No, 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 claro. Un todo de organización. Hay muchos detalles, mucho que coordinar. Entonces, sí, es bastante trabajo. Y para seis días. Seis días. No, parece casi una maratón. De hacerlo todo muy comprimido. Pero bueno, sería interesante por ahí que nos cuentes un poquito. Obviamente, los países que eligieron, no es solo que tienen un presidente relativamente nuevo, sino que, por supuesto, es gente progresista. Ese es un viaje que, cuando realmente estuve gratamente sorprendido de ver todas las coberturas que ha tenido este viaje en todos los medios. Incluso yo creo que es muy significativo que una cobertura bastante sui generis, pero de Wall Street Journal también. Yo creo que es muy importante. Más allá que, particularmente, yo no esté de acuerdo con el tipo de análisis, pero que el Wall Street Journal lo mencione, creo que es significativo. Y que le dedico un artículo, creo que es un tema significativo para no seguir en el círculo nuestro nada más, en el que hablamos entre nosotros y esto nos expande. Pero, ¿cuáles eran los objetivos que tenía esta delegación? Digamos, gente progresista. Ocasio Cortés habla mucho de la importancia de que esto fuera una delegación que hablaba en español. Fue una delegación distinta. Fue para muchos un viaje histórico. ¿En qué sentido? Totalmente, totalmente histórico. Y es por eso también que una columnista muy de derecha del Wall Street Journal, Anastasia O'Grady, también estaba tan interesada, podemos decir, tal vez asustada con este viaje, porque históricamente, y es lamentable, pero en el Congreso de Estados Unidos, yo diría que los sectores que se interesan más a América Latina son sectores muy motivados por temas de la empresa privada o de las finanzas. Y también por la derecha, que vemos más que todo en el sur de Florida, hay sectores de derecha que están muy involucrados en definir la política del Congreso hacia América Latina. Estamos hablando de muchos políticos de la comunidad cubana americana, por ejemplo, y de otras comunidades del sur de Florida, pero que tienen una perspectiva muy conservadora. Y estos políticos muchas veces llegan a puestos de poder claves dentro de las comisiones de relaciones exteriores, del Senado, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes, y tienen mucho peso, de nuevo, en la política, no solamente del Congreso, yo diría del país hacia América Latina. Y lo distinto, lo nuevo de esta delegación es que fue una delegación muy progresista y que se interesaba a la política progresista en la región, a buscar fuentes entre las fuerzas progresistas de Estados Unidos y de estos países, un viaje, yo diría, un poco de solidaridad con las fuerzas progresistas de la región. Y creo que nunca, pues, por lo menos en las últimas décadas, se ha visto una delegación así, con este tipo de agenda, que es una agenda básicamente centrada en acercarse a las fuerzas progresistas de la región. Eso no se había visto. Y el otro rasgo importante que usted subrayó es el hecho de que eran congresistas latinos o latines, como ellos mismos se identificaban, es decir, todos de origen latinoamericano. La congresista Nidia Velázquez y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez tienen orígenes puertorriqueños, Greg Casar y Joaquín Castro de México. Y como dije, el congresista más joven, Maxwell Frost, es de la comunidad cubana-americana y sus orígenes a él, porque él fue adoptado, es de Haití, pero es muy integrado a la comunidad cubana-americana. Y creo que fue muy importante tenerle a él en esta delegación, porque representa otra cara de esta comunidad cubana-americana en el sur de Florida. Es decir, una cara más joven que muchos de los líderes políticos que se ven generalmente, que se perfilan de esta comunidad, y mucho más progresista, con otra visión de las relaciones de Estados Unidos en América Latina. Por ejemplo, se opone, al contrario de casi todos sus colegas de la misma región, se opone al bloqueo contra Cuba. Y entonces fue bien interesante tenerle a él también. Y todos hablaban español, algunos como más que otros, pero sí, se manejaba bien el español, y entonces eso facilitaba la comunicación, una comunicación más directa. Había intérpretes, pero muchas veces no hacía falta tener a los intérpretes. Aunque en algunos países los acentos son bien distintos a los acentos mexicanos o puertorriqueños. Claro. Alex, una consulta. En este vertiginoso viaje, donde apenas pudieron estar dos días, o yo diría que entre viaje y viaje, un día y medio en cada país, hubo ocasiones para encuentros más íntimos con los mandatarios, no solamente la parte ceremonial, que siempre está presente y que roba mucho tiempo, pero se dio ese mano a mano, esas conversaciones, mano a mano, donde pudieran hablar francamente, sin la presencia de las cámaras, los periodistas, las delegaciones que acompañaban. Totalmente. Bueno, yo diría que en la mayoría de las reuniones era así. Eran reuniones off the record, es decir, confidenciales, donde no había prensa. Había fotógrafos tal vez al principio y al final, pero entonces se podía hablar francamente y se hablaba francamente. Y es verdad, algunas reuniones más formales que otras, ¿no? Pero siempre logramos en los tres países conseguir espacios, sí, de carácter más íntimo, más informal, más que todo durante almuerzos o cenas, ¿verdad? Cuando la gente se deja, bueno, se siente más cómoda a veces para hablar de manera informal. Sí. Y entonces se lograron muchos intercambios de este tipo, incluso con algunos de los primeros mandatarios. Bueno, con uno en particular, que es el presidente Boric de Chile, que nos invitó a todos a una parilla en su casa. Y entonces allá también fue un ambiente muy informal, donde se podía hablar de todo. Trae recuerdos un poco de esto, justamente, y hablaba de un viaje de solidaridad. Es interesante porque justo están hablando de 200 años de la doctrina Monroe, que es significativo tenerlo con este grupo. 50 años, por supuesto, el 11 de septiembre del golpe en Chile. Y justamente la revolución esa de Allende, que hablaba que era la revolución del vino tinto y las empanadas, que así la llamaban ellos, que es un poco esta cuestión de resplotar. Pero cuando hablás de solidaridad, creo que, sí, creo que Ocasio Cortés también hablaba de que es un viaje para ir a escuchar. Sí. Muchas cosas. Porque un poco que acá tenemos la idea de que, bueno, Latinoamérica es todo más o menos lo mismo. Un grupo de gente más grande que, sí, en Brasil hablan en portugués, pero el resto no hay demasiada diferencia. Y la gente, a lo mejor, que va un paso después, dice, bueno, no, pero hay gente progresista y gente no. Pero dentro de eso también hay grandes diferencias, ¿verdad? Porque me imagino que, por supuesto, hablando con Boric es muy distinto, que no es un progresista clásico, digamos, en algunas cuestiones tanto locales como regionales, muy distinto a el primer presidente izquierdista en la historia colombiana y, por supuesto, a alguien como Lula que no necesita presentación. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que se quiere, cuando se dice que quiere escuchar, ¿qué quiere decir? Bueno, si quiere decir, pues, a esta delegación les interesaba particularmente el impacto de la política exterior de Estados Unidos en la región. Y sí, se hizo la delegación en este momento y a Chile, entre otros países, justamente pensando en, pues, el papel nefasto de Estados Unidos en Chile, durante el golpe de 73, y luego cuando durante años apoyó a la dictadura de Pinochet. eso fue el tema principal en Chile. Y en los demás países siempre los congresistas tenían muchas preguntas sobre eso. Vimos temas de migración en los países y sobre todo de migración venezolana y se hacía preguntas sobre por qué, de dónde viene esta migración y donde se descartaba, entre otras cosas, las sanciones de las sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela. Venezuela está en crisis, tiene una crisis económica, humanitaria muy fuerte. Obviamente tiene causas internas importantes, pero los expertos, los expertos en sanciones, nosotros tenemos a algunos de ellos en nuestro centro, están de acuerdo de que estas sanciones están, pues, contribuyendo al deterioro de la situación en Venezuela e impulsando la migración de este país, incluso hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ver un poco estas raíces de la migración que tienen que ver con la política de Estados Unidos fue uno de los temas importantes. Pero también se trataba de hablar de los temas que compartían en sus respectivas agendas, que los congresistas de Estados Unidos tienen en agenda como en los demás países. Obviamente, temas de clima y, bueno, cómo enfrentar la crisis climática, ¿verdad?, que es una gran preocupación, tanto para las fuerzas progresistas aquí en Estados Unidos como allá en estos tres países. Cada uno de estos países tiene su propia versión un poco del Green New Deal, del nuevo acuerdo verde. Eso fue interesante y, de nuevo, fue una gran parte del interés en esta delegación que había en estos países, de conocer a la legisladora, Ocasio Cortés, que estaba responsable por esta legislación, el proyecto de ley de Estados Unidos, que tuvo tanto éxito. Pero otros temas también, desigualdad, cómo enfrentar la desigualdad, cómo hacer con un Congreso donde el partido que está en el poder controla el Congreso, no tiene la mayoría en el Congreso. Entonces, cómo hacer, cómo actuar para enfrentar problemas sociales, económicos, en estas condiciones difíciles, donde hay tanta resistencia política dentro del país. Y entonces, compartía un poco sus experiencias en estos temas. Y también, por supuesto, el tema de la subida de la extrema derecha, ¿verdad? Que toca a todos estos países que visitamos. Y también toca, obviamente, a Estados Unidos, el tema de la extrema derecha, que toma cada vez más importancia. Cuando llegamos a Chile, nos enteramos de la noticia de que Javier Milley, en Argentina, había ganado las primarias, primarias abiertas, donde todo el mundo vota. Entonces, todos los políticos de las diferentes tendencias están representadas. Y Javier Milley, que es de extrema derecha, que quiere acabar con los ministerios de ambiente, de salud, de educación, que quieren minimizar al extremo el papel del Estado, y que tiene, más allá de eso, políticas muy conservadoras, él tuvo, pues, el resultado más importante. Y las elecciones... Muy similar a lo que escuchamos ayer o anteayer del candidato republicano, ¿verdad? Ramazami, que también está diciendo de eliminar 75% de la fuerza de trabajo del gobierno federal y eliminar ministerios. Es interesante como un discurso a 5.000 millas de distancia, prácticamente calcado. Sí, sí, sí. Y entonces, yo creo que eso fue, tal vez, uno de los puntos más interesantes para la delegación. Es darse cuenta de que hay luchas tan semejantes entre los países, a pesar de esta distancia, que existe una gran coordinación, en realidad, y mucha comunicación entre fuerzas de la ultraderecha de todos estos países y con Estados Unidos, donde se alimentan mucho del fenómeno de Trump, ¿no? Y el movimiento a favor de Trump en este país es un poco la inspiración de estas fuerzas de ultraderecha de los países que visitamos. Y entonces, frente a eso, creo que se dieron cuenta de la importancia de consolidar una red progresista, una coordinación entre fuerzas progresistas de Estados Unidos y con estos países. De nuevo, con lazos de solidaridad, de entendimiento y de ver cómo se puede trabajar juntos para proteger la democracia, para proteger la democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos LGBT, los derechos de los afrodescendientes, etcétera, que están bajo mucha amenaza en estos países. Y se vio, bueno, más que todo en Brasil, donde se experimentó los cinco años de la administración Bolsonaro, un gobierno de ultraderecha que tenía una agenda bastante, pues, racista, se puede decir, abiertamente racista, misógena, homófoba, etcétera. Y entonces estamos viendo otros actores del mismo tipo de perfil que están surgiendo en Chile, José Antonio Rodríguez, Chile, por ejemplo. Y el otro tema también similar, me parece que estaría interesado en escuchar qué pensó esta delegación, es que de alguna forma en los tres países, y algo similar acá, pero es bastante, la estructura es distinta, digamos, estos gobiernos llegan con alianzas muy amplias, que en cierta manera son alianzas antifascistas, en muchos casos, que es la más clara probablemente en Chile, cuando se llega al balotaje, pero son alianzas antifascistas que tácticamente hay un acuerdo, estratégicamente es mucho más complicado. ¿Cómo se hace para gobernar? Porque no solo a veces es en la minoría que hay una discrepancia entre el Ejecutivo y el Legislativo de quien lo controla, pero incluso aunque haya una mayoría legislativa de la alianza, hay ciertos intereses que cuando se pasa de lo táctico a lo estratégico, es muy complicado. Lo vemos en Chile, después del referéndum, lo vemos por supuesto también en Colombia y Brasil. Lula llega en una situación muy distinta, por muchos motivos, pero uno de ellos también es que con una alianza muy distinta a la que había llegado antes. El PT tenía un peso distinto al que tiene hoy dentro de esa alianza. ¿Cómo se ve eso? ¿Y cuáles son las lecciones para nosotros? Pues sí, yo creo, para empezar con nosotros, el Partido Demócrata hoy en día un poco representa este tipo de frente amplio hoy en día, donde vemos fuerzas bien moderadas políticamente, con fuerzas mucho más de izquierda, ¿no? Tendencias que van de Ocasio-Cortez y Sanders, hasta gente mucho más moderada como pues el mismo senador Schumer de Nueva York, que es el presidente del Senado. Y pues también en estos países, bueno, son mucho más multipartidarios, ¿no? Estados Unidos es un país, creo que hay pocos en el mundo hoy en día donde hay este bipartidismo, solamente dos grandes partidos. Los países que visitamos son como muchos países del mundo, donde hay muchos partidos y obviamente que eso ya complica un poco la política porque hay que construir alianzas, no hay manera de evitar eso, a menos de llegar con una muy amplia mayoría al poder. Y aún así, a veces un presidente puede tener una gran mayoría a nivel de los votos, pero su partido no necesariamente tiene tantos asientos, no necesariamente tiene mayoría. Y bueno, suelen ser alianzas frágiles, y más que todo cuando hay mandatarios con una agenda bien progresista, se comprometieron con los electores para tratar de cambiar las cosas de verdad. Y en todos estos países, como en todo el mundo creo hoy en día, hay un gran deseo de cambio. Y por eso es una de las razones también por la subida de la extrema derecha, que para alguna gente representa un cambio a lo tradicional, a la política tradicional, ¿no? Y entonces, mucho descontento que tiene que ver con la desigualdad, con el estancamiento de los salarios, con pues el legado de políticas neoliberales que se dieron en todo el mundo, pero más que todo en América Latina, en los años 80, 90, hasta los años 2000. Entonces eso generó un gran rechazo, hay un gran deseo de cambio, pero hay un escenario político muy complicado. Y en los tres países, pero sobre todo creo en Brasil hoy en día, son coaliciones frágiles, ¿no? Y hay que ver lo que pasa. En Colombia ya se rompió la coalición. Es decir, que el presidente Petro quería avanzar con sus reformas. Llegó a su gran logro del año pasado. Fue una reforma tributaria, ¿no? Del sistema de impuestos, ya tienen un sistema de impuestos mucho más progresista y que va a generar más ingresos para el Estado para que pueda invertir más en políticas sociales. Pero quería más reformas, reformas del sistema de salud que tiene muchísimos problemas, que es privatizado y muy problemático. reformas a nivel de las leyes laborales que son muy retrógradas en Colombia, más que en cualquier país. Y los demás partidos de su coalición, los partidos del centro, no querían acompañarlo en apoyar estas reformas. Entonces les dejó por un lado para tratar de seguir avanzando. Pero allá se enfrenta a un congreso que en su mayoría está hostil a las reformas. Entonces es bien complicado. Y especialmente que hay una gran expectativa, sobre todo yo diría en Colombia hoy en día, primera vez que eligen a un presidente de izquierda, que fue un guerrillero, que dejó las armas hace mucho tiempo, pero que sí tiene este pasado. Cuando se opuso a los gobiernos de derecha y decidió cuando era joven de apoyar la lucha armada en Colombia. Y todavía hay luchas armadas en Colombia. Esto es otro tema. Y él está apostando por una política de paz total, el presidente Petro en Colombia. Es decir, ya se logró un acuerdo de paz con las FARC, un ejército de guerrilla que estaba activo durante décadas. La mayoría de las FARC se desmovilizaron. Todavía hay como algunos grupos ligados a las FARC que están movilizados. Pero hay otra insurgencia, que es el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ya han empezado a negociar con ellos. Y hay otros grupos armados. Entonces, también es el otro gran problema de Colombia. Cuba estaba ayudando a negociar todo esto, ¿verdad? Cuba y Venezuela están ayudando con estas negociaciones. Alex, discúlpame, tú hablabas de crear esos lazos de solidaridad, ¿verdad? Con gobiernos progresistas. Estados Unidos, desde la independencia de Estados Unidos, realmente, siempre como país en su política exterior hacia Latinoamérica, se encargó de crear alianzas con entes locales en los distintos países. No necesariamente progresistas, sino que respondían a los intereses económicos de los Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos en esos países, ¿verdad? Cuando tú hablas de Latinoamérica y de cada uno de estos países, tienes contigo todos estos años, tú estás, me dijiste, 14 años en este centro de estudios, ¿verdad? Todo un conocimiento y estudio de lo que ha acontecido a lo largo de los años en distintos países de Latinoamérica. Estos congresistas, por distintas razones, no tienen ese conocimiento. Y a pesar de que ustedes les prepararon una carpeta de información, no se puede absorber 500 años de historia en unas horas de lectura, ¿verdad? Lo que quiero preguntarte, ¿a dónde voy con esto? Esto es, al término de este viaje o durante el viaje, los congresistas manifestaron en algún momento, unos momentos, ¡ajá! ¡Oh! Así que esto era ¡ajá! Hubo algún descubrimiento personal de cada uno de ellos o de algunos de ellos que hicieran que se relacionaran de otra forma, no intelectualmente, no políticamente con lo que sucede en Latinoamérica, sino, viste, cuando uno tiene ese momento ¡ajá! de comprensión. Esto era así. ¿Ocurrió algo así o no hubo tiempo realmente para que se diera? Mira, yo no sé si estuve siempre prestando la atención necesaria cuando había el momento ¡ajá! de cada... Creo que sí, este tipo de momento sí ocurrió. Yo lo vi más que todo, y en realidad desde el principio, desde Brasil, cuando se dieron cuenta de la importancia de los movimientos sociales, que es de otro carácter de lo que vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, los movimientos sociales van y vienen, ¿no? Hay el movimiento Occupy Wall Street, de repente. Y luego hay el movimiento a favor de Bernie Sanders, ¿no? Y la gente que se anima y que se moviliza bastante. Pero movimientos sociales organizados y que están movilizados de manera permanente, eso no se ve en Estados Unidos. Pues, no en la misma... con la misma... el mismo tamaño... de la misma escala de lo que vemos en América Latina. Nos reunimos, por ejemplo, con el MST, el movimiento Senteja, entonces, sin tierra, campesinos que están, pues, organizados, para que se reconoce en su derecho constitucional a poder cultivar tierras. Eso es un derecho que existe en la Constitución brasileña de 1988. Y son más de un millón quinientos mil campesinos que están, pues, en campamentos en todo el país, ocupando tierras abandonadas por los grandes terratenientes que no están utilizadas, cultivándolos, en una lucha permanente. Es gente que apoya al gobierno de Lula, pero de una manera crítica, ¿no? Porque también consideran, con razón, de que Lula, y cuando fue presidente, porque fue presidente durante casi una década, antes de volver a ser presidente ahora, que no cumplió realmente con su compromiso con los pequeños campesinos de avanzar de manera significativa en la reforma de tierras, ¿no? Eso es un ejemplo, pero nos reunimos con representantes de varios movimientos sociales importantes, también indígenas y afrodescendientes, y el movimiento Sin Techo, ¿no? Que es un movimiento como el MST, pero más urbano, de gente que está buscando techo, básicamente, y que son también cientos de miles de personas organizadas y que logran ayudarse entre ellos y formar una comunidad muy fuerte, pero también ejercer presión sobre los poderes para poder avanzar en sus agendas. Y creo que eso... O sea, que son movimientos que trascienden a los gobiernos. Exactamente. Y creo que eso sí fue una inspiración. No tengo duda en eso. Creo que otra cosa que notaron era la cantidad de jóvenes en política en los países y con mandatarios de diferentes generaciones, ¿no? Lula, que es de una generación, Petro, que es de una generación un poco más nueva, pero tampoco tan nueva porque está más de 60 años. Y Boric en Chile, que tiene 30 años, pero... Y en Chile se nota más que todo. En Chile, la mayoría de los ministros, de los diputados con quienes nos reunimos, eran muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Es decir, 20 y pico o 30 y pico. Eso fue como el promedio que vimos en Chile. Pero también muchísimos en Brasil. Muchísimos jóvenes que tenían responsabilidades muy importantes dentro del gobierno de Lula. Se veía también dentro del gobierno de Petro. Entonces, de ver tantos jóvenes estar en puestos de poder, también creo que eso les inspiró un poco. Eso no lo vemos tanto en Estados Unidos. En lo general, tarda décadas, ¿no? Para que un político pueda llegar a un nivel de responsabilidad importante a nivel nacional, ¿no? En la política. En esos movimientos, en parte también, ese es el movimiento estudiantil, ¿no? Que tiene un rol tan distinto en Latinoamérica, o digamos que tiene un rol en Latinoamérica, y acá no. El movimiento estudiantil organizado, de hecho, de ahí sale Boric. Boric, pero que es un semillero, digamos, un lugar donde se forma la gente. Y que se forma también tras las protestas, ¿no? Organizando y participando y liderando grandes protestas. Es así que se formó los actuales líderes en Chile, en el movimiento de protesta del año 2011-2012. Entonces, sí, yo creo que eso jugó un papel, creo que también, de ver en estos tres países movimientos realmente de izquierda que estaban en el poder. porque en Estados Unidos sí hay, pues, un gobierno demócrata que tiene, que apoya en cierta medida una agenda progresista, en algunos temas y en algunos temas no. Pero lo que se veía en estos países era gente realmente de izquierda con una formación política muy desarrollada también. Eso no se ve tanto en Estados Unidos, pero una formación, formación de cuadros, etcétera, que se da mucho más en los partidos de América Latina que en el Partido Demócrata. Eso no existe, sencillamente. Entonces, hay que formarse de otro lado. Alex, yo tengo dos preguntitas. Una es si durante el viaje algunos de los mandatarios con los cuales interactuaron, Lula, Petro, Boric, manifestó algún tipo de preocupación con respecto a las políticas de Estados Unidos hicieron algún pedido o pidieron el apoyo para políticas concretas en relación a la política de Estados Unidos con esos países. ¿Hubo algo así concreto más allá del intercambio de ideas y decir, bueno, sí, nos solidarizamos? O en el caso de Alexandra Ocasio-Cortez en Chile, que realmente reclamó que Estados Unidos abriera los archivos del golpe de Estado a Salvador Allende, ¿verdad? Pero pedidos concretos de los gobiernos en las conversaciones con ellos. Esa es una pregunta y después otra del regreso. A ver. Bien, pues no, es una excelente pregunta porque es diferente en cada país y de hecho en Brasil casi no hubo ningún pedido concreto aparte de que necesitaban más fondos para el Fondo Amazónico, que es un fondo que Lula creyó durante su segundo mandato que Bolsonaro, bueno, lo cero, lo suspendió durante su mandato y ahora se está resucitando en un momento que pues la crisis de la desforestación de la... He perdido el audio de Alex y no se va a lograr. Entonces, bueno, eso de parte de Brasil y en Chile fue más que todo la desclasificación de los archivos de Estados Unidos para conocer mejor lo que había pasado, un poco los detalles del golpe. Todavía hay zonas de sombra donde no se sabe exactamente lo que pasó. Y, por supuesto, Estados Unidos tenía una presencia de agentes de inteligencia que contaban todo. Entonces, un poco para tener más detalles también sobre las víctimas de la dictadura, etcétera, pero sobre todo sobre el papel de Estados Unidos. Ya sabemos que la administración Nixon apoyó al golpe de Estado que se dio que se dio un apoyo logístico a algunos generales, etcétera, pero todavía hay mucho que no se sabe. Entonces, están pidiendo una mejor desclasificación pues de todos los archivos para que se sepa realmente la verdad sobre el papel de Estados Unidos. y eso ayuda también a reparar de alguna manera las relaciones cuando hay más transparencia. Y entonces, esto fue la solicitud que vino de todas partes y en todas las reuniones que tuvimos en Chile. y en Colombia mucho más porque, bueno, se entiende porque Estados Unidos ha estado muy, muy involucrado en la política interna, sobre todo de política de lucha contra las drogas, política de seguridad, la política de guerra que existía durante años. Pues Estados Unidos dio mucho apoyo material de armas y también de logística y de inteligencia, etcétera. Y hoy en día estas políticas están cambiando radicalmente bajo Petro. Es otra visión de la política antidroga que no criminaliza, por ejemplo, al cultivador de coca que trata más bien de criminalizar a los grandes mafiosos, los grandes los jefes de los carteles y los políticos también que están involucrados en el narcotráfico y hay un cambio total a nivel de la política de seguridad. Se está reformando fuerzas de seguridad donde había mucho abuso, pues muchos, muchos muertos, ¿no?, de inocentes que se dio debido, bueno, a estas fuerzas de seguridad que hacían una guerra realmente, no solamente a las fuerzas insurgentes, sino a comunidades enteras, ¿no?, más que todo de afrocolombianas, indígenas, etcétera. Entonces, para que se puedan cambiar estas políticas, Estados Unidos tiene que cambiar su política hacia Colombia, ¿no? Y es este mensaje creo que lo dejaron muy claro para los congresistas y, bueno, lo que se espera ahora es que pueden hacer algo dentro del Congreso para que Estados Unidos pueda ir acompañando otro tipo de política, una política que se centra en paz y en otro tipo de política antidroga, como dije, muy importante que Estados Unidos cambie esta política para que se pueda lograr algo. Y así tú me diste pie a mi otra pregunta. Pero hay un punto más que tengo que añadir y es que en los tres países todos criticaron bastante las políticas de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba y hacia Venezuela, ¿no? El mensaje lo dejaron claro desde el más alto nivel en los tres países. Entonces creo que eso también, este mensaje fue bien entendido por los congresistas. Y estamos llegando a los últimos minutos del programa, pero yo quería preguntarte y Pablo después te doy el tiempo a ti, al regreso con toda esa información, con toda esa experiencia que los congresistas acumularon en este viaje, ¿cómo se traduce eso dentro del Congreso de los Estados Unidos? han estado ya haciendo un como un relevamiento de qué ocurrió, han compartido sus experiencias con otros congresistas, ¿cómo se hace para compartirlo no solamente con los que piensan en forma similar, sino sobre todo con los que piensan de otra forma dentro del Congreso? ¿hay alguna acción en ese sentido? Mira, creo que eso se va a dar, el viaje todavía es fresco, llegamos de estos países el 22 de agosto, y entonces ahora están procesando todo, están dando entrevistas estos congresistas y están escribiendo artículos también, entonces ya se ha visto, bueno, en varias publicaciones donde mucho de lo que he dicho a ustedes hoy aparece en estas entrevistas también, y ahora sí, todos son, yo diría, personas que son activistas dentro del Congreso, que les gusta organizar, movilizar sus colegas, y entonces creo que van a buscar oportunidades para movilizar a sus colegas sobre algunos de los temas que surgieron durante el viaje, que sea el tema de las sanciones, la política antidroga o de seguridad de Estados Unidos en Colombia, la política hacia Amazonía, las políticas para apoyar también los derechos de los indígenas, de los afrodescendientes, hay tantos temas, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles pueden escoger y dónde pueden conseguir oportunidades para hacer cosas, y eso depende también de lo que va a pasar en estos países, creo que tal vez lo más importante ahora para ellos es que siguen monitoreando los acontecimientos en estos países porque estamos en una época donde lamentablemente las democracias están frágiles bajo mucha amenaza y entonces hay que vigilar y lo que esperamos es que esos congresistas van a seguir vigilando, ayudar a vigilar las democracias y tratar de alertar sus colegas la opinión pública cuando surgen amenazas muy fuertes a estas democracias, no solamente en estos tres países sino en toda la región y creo que eso fue también el sentido del viaje, no podían ir a todos los países pero eso fue una manera de abrirse a toda la región, dieron unas realidades muy distintas en tres países que tienen historias con esto desgraciadamente el tiempo en la radio pasa muy muy rápido, disculpame Pablito, quería darte los últimos minutos pero muchas gracias Alex por compartir esta información con nosotros y esperamos tenerte otra vez en Mesa de Barrio si podemos molestarte nuevamente para hablar de otros temas que atanen a Latinoamérica, ¿qué te parece Pablo? encantado muchísimas gracias Alex realmente ha sido muy muy interesante escucharte y ver una perspectiva desde adentro de cuál es cómo se maneja cuál es el significado para qué se va por qué se va creo que tocaste temas y los pudiste juntar y conectarlos con lo que nos pasa a nosotros acá y cuál es la relación por qué hay que hacer estos viajes así que muchísimas gracias y con esto chao hasta la próxima gracias muchas gracias a ustedes que le